¡Hey! ¿Qué pasa? Soy TheKir y aquí me encuentro con Paperboy para mostrar cómo dar la luz más rápidamente. Estamos en el nuevo mapa de zombies de Pack Revolution. Y aquí veis, nada más aparecer vamos al ascensor y empezamos a botar, a botar y a botar y caerá el ascensor. Y por aquí sobre este esparcillo hay un par de llaves. Aquí aparece presionar la X para coger la llave, cogemos la llave y esa llave nos va a servir ahora para cuando le demos la luz. Tan solo hay que hacer 750 puntos para abrir la puerta. Esa llave le damos a la luz y esa llave nos va a servir para llamar a cualquier ascensor, ya sea que esté abajo del todo o esté arriba. Si quieres una bebida, ya sabéis que la bebida está en ascensor y se va moviendo para arriba y para abajo. Si os apetece alguna bebida en particular, tan solo tenéis que meter la llave y el ascensor vendrá hacia el piso donde habéis metido la llave y podréis comprar la bebida. También deciros una ventaja, que salió por primera vez en el mapa de ascensión, en Black Horse 1 Zombies. Y que vuelve de nuevo a este nuevo mapa que es el Doctor Chungo. Lo que haces cuando te lo tomas y te tiras en plancha, pues haces una explosión y matas a los zombies o dañas a los zombies, depende de la ronda en la que estés. Y nada más bajar hay un hueco por el ascensor donde te puedes meter, aquí lo ves perfectamente, está al fondo, no me deja meterme con la cámara desde el modo cine. Y nada, va muy bien en este mapa porque hay muchos saltos y si te caes pues no te hace daño tampoco. Así que nada, que disfrutéis y gracias.